Desde su incorporación a la OTAN en 1982, el Estado español ha participado y participa en numerosos conflictos armados en el exterior. Desde 1993 en Bosnia-Herzegovina y desde 2008 en misiones antipiratería en África, concretamente en Somalia y Djibouti. Participaron en el bombardeo de Libia junto a la OTAN en 2011. En 2013, con el Acuerdo de las Azores, se firmó la participación española en la Segunda Guerra del Golfo. Aunque la llegada del Partido Socialista al poder facilitó la retirada de las tropas en Irak en 2004, éstas volvieron en 2014 para instruir a los kurdos iraquíes y apoyar al ejército turco. También están actualmente en el Líbano por mandato de la ONU y en Afganistán en una misión de la OTAN. Para apoyar a la Unión Europea y a los intereses franceses en su lucha contra el yihadismo, España mantiene tropas en Mali, Senegal y la República Centroafricana. Además, no se pueden olvidar las bases militares en el territorio español que facilitan otras operaciones bélicas al ejército de los Estados Unidos y a la OTAN que facilitaran en su momento los secuestros e encarcelamientos de presuntos terroristas en Guantánamo. Puede que la población no quiera ser consciente, pero como hemos visto, España está participando en conflictos armados ininterrumpidamente desde los años 90. Además, España está en el octavo puesto del ranking mundial de países exportadores de armamento del mundo. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, estuvo vinculado a la empresa fabricante de armas instalada hasta al menos el año 2009. El departamento de Morenés ya ha adjudicado contratos en los que va de legislatura por valor de 16 millones de euros a esta empresa. Según Wikipedia, en marzo del 2014, el Ministerio de Defensa facilitó información sobre los contratos firmados por el Estado español, unos 140 desde el año 2001 con compañías armamentísticas. Del informe, habían adjudicado 32 contratos a empresas en las que Morenés había sido consejero o representante. ¡Gracias!